Esos ojos que me miran y me llenan de su amor Esos labios que me besan y me llenan de pasión Ese cuerpo delicado con el que pierdo la razón Yo quiero amarla así Yo no entiendo cómo ella puede confundirme así Con besitos y caricias y no quiere más de mí Teme ser de nuevo herida Y yo le prometo que Calaré sufrir Siempre la haré feliz Y es que ya no puedo más mentirle al corazón Si su aroma me persigue a donde quiera que yo voy Y es que ya no puedo más esconder todo este amor Quiero que entre ella en mi vida Quiero tenerla cada día Le entregaré mi corazón Y todo mi amor Como la convenzo de que se enamore Y no quiera más jugar Con mis sentimientos Con mis pensamientos Yo la quiero enamorar Quiero más que besos Mucho más que eso Yo con ella quiero estar Le daré mi corazón Y yo jamás La haré llorar Quiero que me quieras Quiero que me ames Quiero estar contigo amor Ya no inventes cuentos Dame ese momento Y vivamos todos los dos Si tú sabes Que lo que sientes por mí es amor Deja a un lado ese temor Y entrégame tu corazón Y es que ya no puedo más mentirle al corazón Si su aroma me persigue a donde quiera que yo voy Y es que ya no puedo más esconder todo este amor Quiero que entre ella en mi vida Quiero tenerla cada día Le entregaré mi corazón Y todo mi amor Como la convenzo de que se enamore Y no quiera más jugar Con mis sentimientos Con mis pensamientos Yo la quiero enamorar Y quiero más que besos Mucho más que eso Yo con ella quiero estar Le daré mi corazón Y yo jamás La haré llorar Te dai Te doye bunları Te doye propre Y yo jamás Te doye